Música Tenemos un grupo de profesores que se vienen incorporando precisamente para aumentar la calidad pero sobre todo el acento este año queremos fijarnos en nuestras metodologías para que los preparen a las habilidades del siglo XXI con muchas ganas, con mucha energía y con la alegría de que están los niños todos contentos, tranquilos, dispuestos a estudiar La experiencia que he tenido en cuanto a mis profesores, al colegio y a mis compañeros ha sido excelente me han enseñado demasiado, mis compañeros han sido muy buenos conmigo, me integré demasiado rápido y todo aquí fue bien Música Música